Música Música Quereme, paloma mía, mi terramal de mi vida sonrilla Quereme, ahora y siempre, que no es el zorro, que no es tu madre Quereme, nunca me olvides, ya me despido de tu corazón Y yo estaré esperando el día que tú regreses a darme tu amor Y quiereme, ahora y siempre, que con tus besos y tus calles sea mejor Y quiereme, aunque me pueda, que por razón mis días vivías, tú eres la primera Quereme, paloma mía, mi terramal de mi vida sonrilla Quereme, ahora y siempre, que no es el zorro, que no es el zorro, que no es tu madre Quereme, nunca me olvides, ya me despido de tu corazón Y yo estaré esperando el día que tú regreses a darme tu amor Quereme, ahora y siempre, que con tus besos y tus caricias me voy a dar Y quereme, a ver mi güera, que por razones días vivías, tú eres la primera ¡Gracias!